Dios me los bendiga, bienvenidos en esta tarde, gracias Señor por otro día más, vamos a... ¿Cómo ven la voz? ¿Cómo anda la voz? ¿La suya? ¿Se escucha bien? Sí, se escucha. Sí, que de repente pues uno no oye si anda... Sí, yo digo que ando bien y me dicen que ando mal. No, sí se escucha bien. Ok. Quiero usarles... es un repaso nomás por el hermano un poco rápido de lo que vimos. Amén. Amén. El día de ayer, ¿quién me quiere ayudar? Conforme a lo que tenemos aquí. Yo le llamaría que estuvimos hablando de los niveles espirituales de los que... de donde proviene primero Dios y después todos los escalafones que se le puede llamar tanto arcángeles, querubines, serafines y ángeles. Y de ahí se derivó hacia la parte buena y la parte mala de las cosas. Estuvimos viendo... fue de lo que yo puse atención y me gustó porque es digno de análisis un poco más grande. Los espíritus que vienen de parte de Dios y los espíritus que no vienen de parte de Dios, hablando de los espíritus malos. Amén. Aquellos espíritus que son de enfermedad, aquellos espíritus que son de... de... inclusive dice hay un espíritu mal o malo también, viene de... Ese tipo de espíritus de... de vértigo, de devastación. Espíritus, eh... mencionamos unos cuantos, pero hay mucho más, mucho más en la palabra de Dios que sería digno de... de analizarse. Eh... y de... cuando haya tiempo de estudiarlo, sea quien sea de nosotros, que... que Dios le... le tome por ese lado y que podamos exponer un poquito más esa profundidad que deberíamos de... 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 de buscar todos los cristianos, mi poder, para... para entender un poquito más... De que se trata el cristianismo y lo que Dios hace en nosotros. Y lo que Dios quiere, lo que Dios quiere, porque a partir de que Él, Él es Él y se divide en tres partes, que es parte del Padre, Hijo y Espíritu Santo, pero Él nos deslinda unas responsabilidades muy poderosas de tratar, de intentar, de entenderlo a Él a través de las cosas que Él ha hecho. Pero si no estudiamos, si no estudiamos, si no buscamos, entonces le vamos a creer a cualquier persona que... que hable de Dios o que predique la palabra o que diga algo de Dios, porque dentro de nuestra ignorancia, y eso es la parte de la parte de... y es uno de los espíritus que también debería... debería de... de... de ejemplificarse ahí, dentro de los espíritus que... que estableció el día de ayer en el estudio, de... Porque hay un espíritu de ignorancia mucho, muy fuerte dentro del pueblo de Dios. Este... que... yo casi creo que sí... que sí está... está reflejado, porque dice, mi pueblo perece por falta de conocimiento. Dios está dando a entender la parte de la ignorancia. Entonces, para mí, esto que nos puso, que nos ejemplificó ayer, me abrió mucho el panorama para entender un poquito más y para aprender un poquito más a estudiar, un poquito más profundo, cada vez más. Y también tratar de... no nada más como yo lo entiendo, sino que... decía el hermano Víctor, hace un minuto, que lo podamos bajar al entendimiento del porcentaje más alto de los que estudian junto con nosotros. Amén. Jesús. Porque muchas veces nosotros decimos y exponemos el tema y el estudio y suponemos que la gente tiene la misma capacidad o el mismo nivel de entendimiento que nosotros y es diferente. O de estudio. Sí, amén. Entonces, eso fue lo que me... 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 me llamó la atención. También lo de Apocalipsis y todo eso de los siete ojos y de los siete espíritus y de los siete cuernos y todo eso. También, o sea, son temas que hemos tomado, pero por separado, pero que ayer usted lo trajo sintetizado para hablar un poquito de lo que es Dios, la personalidad de Dios, quién es Dios y... El Señor, pero... El... 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 la magnificencia de todo lo que Él representa, que no alcanzamos a entender en un porcentaje mínimo. Amén. Vamos a dejarla que le doy un... Hermana Silvia, denme un comentario de la enseñanza de ayer. Bueno, a mí me... lo que usted... Me... 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 me gustó mucho porque nos... Gracias, Jesús. A mí me abrió el entendimiento de... de... muchas veces somos ignorantes a distinguir lo bueno y lo malo, lo... 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 este... porque... yo... a mí me dio... es... 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 vértigo. Y yo no sabía que... que era un espíritu. Ni yo... hasta ayer que lo estaba estudiando. No sabíamos hasta ayer que... que estábamos... Así podemos distinguir... Bendito Jesús. Por eso que... ¡Santo! Como dice... ¡Sarra, papá! Lámpara... Lámpara es... que es tu palabra, la milumbrera. Y así podemos distinguir... y poder saber... y saber que es lo que nos está... Si es un espíritu de ver... aquí está... ahí... ahí... y se le está registrando la palabra. Que nos está... atormentando. Aquí lo verón. Aquí está escrito. ¿A usted también le dio? Ayer. Sí. Y me... 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 me encantó eso porque así nos abre más el entendimiento para poder... este... seguir estudiando y seguir... distinguiendo... ¿Dist... distinguiendo? Distinguiendo... este... y... 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 buscar más... buscar más... en... en... en la... en la... en la palabra del Señor. Porque... mucho sí es cierto. Estamos... somos ignorantes y somos flojos para... para estudiar la palabra. Pero qué bueno. Gracias por estos siervos que... 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 que señora pues... para... ¿no? ¡Aleluya! Amén. Gracias. Gracias Jesús. Amén. 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 Entonces, hermana Soledad, falta usted. Como usted lo entendió... Amén. Que usted... lo haya... Amén. Amén. Bueno... Perdón. Déjale. No pido que... que lo entiendan como uno lo expone o como Dios lo hace en su momento a uno exponerlo, sino como cada quien lo recibe o ve. Amén. Lo que Dios le agrega para... Bueno, esa es una... esa es una de las... de... de las cuales este... si me gustaría hablar un poquito. Este... este... la palabra de Dios se da... y se habla abundantemente, pero el Espíritu de Dios a cada quien conforme a la necesidad que tenemos. Amén. Amén. El hambre, la sed, es la necesidad... Amén. De Él que tenemos. Amén. Que el Espíritu Santo es tan... Bendito, bendito. Tan precioso... Gracias Jesús. Aleluya. Que lo que necesitamos nos lo da. En una prédica, en una enseñanza, todos recibimos diferente. Amén. Amén. Este... y es delicioso. Amén. Yo pienso que es el alimento que el Señor prepara por medio de cada quien de los que Él usa. Amén. Para traernos ese alimento. Charrabababas basically. Gracias, Señor. Aleluya. Amén. Y se estaba hablando este de... Todo esto de lo que se habló ayer, se habla sobre la... en la triple naturaleza. Ok, hemos estado hablando de ayer Se habló de, ya esta enseñanza se había tenido anteriormente Pero cada vez el Señor pone más por su misericordia Para que vayamos aprendiendo El hermano había hablado de Isaías 11.2 Sobre los siete espíritus del Señor Y también lo habla claramente en la palabra Mucha gente desconoce que el Señor O sea, piensan más bien nosotros al Señor lo limitamos En nuestro corazón, en nuestra mente De todo lo que Él es, todo lo que Él tiene Entonces se habla de esos siete espíritus del Señor Bendito sea el Señor Y esto es algo grande, si lo entendemos Por donde el Señor nos quiere llevar al entendimiento Es que Dios es un Dios ilimitado Amén, amén Bendito sea el Señor Amén, amén Entonces inclusive también habla en Apocalipsis Sobre los siete espíritus del Señor Cuando también habla de los siete ojos De los siete cuernos, de las siete lámparas También vemos nosotros como los ojos de Jehová Están en toda la tierra Amén También este vemos como se habló sobre los espíritus Porque es Dios de los espíritus Sí, amén 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 Bendito sea el Señor Entonces, Él tiene poder para... Para... Para guiar todo su poder en conforme Hay espíritus de mentira Sí, amén Pero no en Dios Sino que ayer se presentó una balanza En cuestión de lo bueno de parte de Dios Y en lo malo Donde muchas de las veces pues la maldad ¿Verdad? Como los espíritus caídos Malos, los demonios Espíritus que van a hacer lo malo Y también vemos a través de todo esto También como el Señor le apareció Le complació dar espíritu tanto al hombre como al animal Amén Aquí están los otros seres Es los espíritus de los hombres Y todo ser viviente Aves, bestias, peces y reptiles Amén Amén Y fíjense que ayer recordé Que bien dice la palabra del Señor muy claro Todo lo que respire alabia a Jehová Amén Alabia a Jehová Amén Aleluya Al Señor Bendito Entonces, todo lo que tiene vida Y vemos como el... Todo el Señor, todo lo que hace Lo hace de una manera súper poderosa Ahora Hay también espíritus buenos Como es decir Que espíritu bueno es Y estábamos viendo El de la gracia del Señor En la oración Sí También Espíritu de oración y espíritu de gracia Amén Que debemos declamar Todo cristiano Amén 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 Yo tengo que tener... Le pido gracias Señor Le digo Señor Ayúdame porque En tu nombre Señor Yo quiero tener el espíritu de tu gracia Señor Amén Para ir y llevar tu palabra Tu bendición Amén Bendito Amén Amén Administrar Señor Tu nombre Amén Tu bendita palabra Hablar de tu sangre Señor Amén De tu existencia permanente Señor Con los hombres Amén Amén Entonces este Y de oración Jesús Bendito sea el Señor Que vemos en el jardín En el huerto del Eder Amén Aleluya El Señor quería Aleluya Es tal que Siempre Con una comunión Con el Señor Y la palabra de Benítez Habla Ayer que estuvimos en Génesis Dije yo Nomás que dejé que el hermano Nos llevara Pues donde el Espíritu Santo Nos estaba guiando Y donde dice que Que Después de que el hombre pecó Este Del huerto del Eder Y dice que Que fue lo que pasó allí Dice que El Espíritu de Dios Iba pasando Se movía Bendito sea Dios Y El hombre escondido Entonces También hablamos de Génesis Uno Dos Donde el Espíritu de Dios Se movía sobre la faz de las aguas Amén Amén Entonces Vemos como Como el Señor Tiene control de todo De todo Y luego también Habla en la palabra de Dios Bendito sea el Señor Donde hay espíritus buenos Y espíritus malos En Salmo 51 Dice que Un espíritu noble Me sustente Habla Habla David Bendito sea el Señor Espíritu noble Espíritu de nobleza Amén Aquí menciono más que nada Los seres creados Pero ya dentro de lo que son De gracia y de oración Más noble Espíritu de gracia De oración De nobleza Amén Muchos otros tipos que Pues Omití Amén Dios es muy bueno Y también vemos a veces Como Estamos hablando Salmo 51 Salmo 51 Este Como muchas de las veces También nosotros Vemos que Que Dios trabaja Con su Espíritu Santo Y nosotros Reargullendo Que también falta O sea Como viene el Espíritu A reargullir Amén El Espíritu Santo Y a este Bueno también Mi que también Hay espíritus malos Este El Señor A él le pertenece todo Y él lo tiene Para Controlado todo Para la honra Y la gloria de él Amén Para el servicio de él Amén Aleluya A veces La gente piensa Esto que me está pasando Yo soy muy malo Soy esto Soy lo otro Y yo ya no tengo Perdón Ya no Ya no Dice esto malo Pero a veces El Señor permite Que esos espíritus Vengan Y Tomen el control Por minutos Tiempos Días No sé Este Según Pero para que Hacernos notar A nosotros De que necesitamos A Dios Ayuda Amén Necesitamos ayuda No dice En Romanos 8.28 Todo obra para bien Amén Amén Y bueno Ya lo dejo Porque si no No voy a terminar Y así Entonces el Señor Porque yo no voy a predicar Usted tenía una palabra En la boca Ahorita Que lo voy a predicar No, no Estaba Estaba gozándome Con lo que mi esposa dice Porque si Hay muchas cosas En cuestión de Espirituales Hermanos Por ejemplo Nosotros Literalmente Nosotros Tenemos un espíritu Mal Nosotros Que Dios Que Dios Quiere sanar Quiere Digámoslo de otra forma Enfermo Pues Estimado La palabra La palabra Dios Menciona Que está Contaminado Que está Echado a perder Porque En sí La palabra Malum Se puede entender De dos formas Por eso Traté de buscar Una palabra Alternativa En el hebreo Sé que estudiamos Raíces Tiene mucho significado O sea La hermana Soledad Inclusive Inclusive Fíjense Nada más Para confirmar Lo que acaba Decido El pastor Dice algo Muy bonito La palabra De Dios Cuando Cuando Le llamaron Al Señor Jesús Maestro Bueno Y le dijo ¿Por qué me llamáis Bueno? Si solamente ¿Quién es? Bueno Solo es Dios Amén Entonces Nosotros Este Traemos Una Por así decir Nosotros Todavía Tenemos que complementar La frase del pastor Es la parte Que tenemos Que complementarla Tenemos un espíritu Malo Que Dios Quiere transformar En un Que Fue Influenciado Está dañado Pero que Dios Quiere Que sea Bueno Para que cuando mueras No vayas No vayas Al lugar equivocado En cuestión espiritual Porque Son el tipo de espíritus Que Bueno Aquel que ha aceptado A Cristo Lo pasa A otras Secciones Dentro de esto O sea Como una simple Preguntita Una simple Respuesta Lo lleva La mente Lo lleva Cada quien Al diferentes Estados Entonces Tenemos un espíritu Del ser humano Maliado Sería la parte Si Hasta ahí No se si este Bien Ayúdenme Después Vamos a Después lo podemos Ver un poco Un poco Más Claridad Si Amén 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 Gloria a Dios Aquí tenemos Lo que son los espíritus De Dios Los siete espíritus Lo habla Apocalipsis Lo habla Isaías Amén Apocalipsis Cuatro Cinco Apocalipsis Seis Seis Al siete Este Las Uno lo llama Lámparas Siete lámparas Con siete cuernos Siete ojos Amén Amén Y todo esto Pero Estamos hablando Acerca del Ok Una pregunta A base De lo que hemos Visto Y entendido Entonces Podemos hablar Un poco Tratar de Dirigir Una pregunta Hacia cierto lugar Amén Tenemos Entonces Espíritu Pero El espíritu De Dios La pregunta Es ¿Por qué El hombre Tiene espíritu? Hay como Cuatro o cinco Respuestas Para eso Pueden apoyarme Con alguna respuesta Por la imagen Y se me cansa Dios ¿Por qué El hombre Tiene espíritu? Porque somos Imagen y semejanza A Dios Él es espíritu Y él es Espíritu Acláreme Porque si me la deja Media No me da el versículo En el versículo No menciona Que Dios es Espíritu En esa parte De Es espíritu Amén ¿Alguien más? Esa es una Son como le digo Como cinco Respuestas ¿Por qué El hombre Tiene espíritu? Según lo que Acabamos de ver Según lo que acabamos de ver Haga la pregunta Diferente Esa misma Pero es diferente Para yo entiendo ¿Puede responderla En alguna otra forma? Pues es que Dios ¿Por qué El hombre Tiene espíritu? Porque Dios Es espíritu Esa es una Alguna ¿Por qué Dios Sopló Espíritu en el hombre? ¿Por qué Dios Sopló Espíritu en el hombre? Aleluya ¿Algo que Le venga A la mente? ¿Por qué El hombre Tiene espíritu? Porque fuimos espirituales Primero Antes de estar aquí En esta tierra Él hizo espíritu Y alma Antes de Y lo hizo Para meterlo Dentro de esta funda Usted llamaba Funda de la espada De Jehová Pero es También Funda de la espada De Jehová Lo dice En otro versículo Que no lo traje Pero Claro que sí Pero Si somos una funda Para un alma Y un espíritu Somos una casa Una casa También llamada cuerpo También llamada vaso También llamada De diferentes maneras Para Para que Dios Pusiera Ese espíritu Y esa alma Que ya estaban Hechos Desde Antes de Amén Hermana Soledad ¿Iba a comentar algo? Levantó la mano O hermana Silvia No Este Siga Con su estudio Para poder entender Lo que nos va a llevar Porque O sea Acuérdese Que es participativo Preguntas Y respuestas Hermano Víctor ¿Tiene algún Comentario O alguna Opinión De por qué El hombre Tiene espíritu? ¿Por qué El hombre Tiene espíritu? ¿Eh? ¿No? Amén Gloria a Dios Sí Le decía Hay como Cuatro o cinco Formas de responderla Y todas Y todas Están bien Sí Lo que le venga Sí Nada más que hay que Completar a veces El versículo Y su por qué El versículo Y su por qué Sí Por qué El hombre Tiene espíritu Porque lo primero Que Dios Sopló Decía Decíamos Ustedes Decían Porque Dios Es espíritu Y sopló Espíritu Amén Amén Él es espíritu Viviente Y el creador De los espíritus Sí Amén Amén Entonces no es más que Una misma pregunta Tomada De diferentes Formas Sí O entendimientos Amén Vamos a Necesito Llegar a la parte Del espíritu Santo Sí Pero Pues me voy a desviar Un poquito Antes de Amén A ver que Dios Nos da Amén Se vale opinión Amén Pensamientos Amén A lo que voy a exponer Sí Es una pregunta Que yo me hacía Amén Amén Es una pregunta Que yo me Me hacía Y a ver si Me puedo Me puede Dios Contestar Amén 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 Dios Ok Bendito Dios Jesús Aleluya Santo es el nombre De Jesús Amén 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 ¿Cuál es el primer nombre De la primera letra? Sabiduría Aleluya Amén ¿Cuál es el rendimiento? Amén Aquí tenemos Y tenemos conocimiento Amén Y acá Prudencia Amén 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 Esto sería En las letras Pero aquí sería Cada letra es un espíritu Entonces Nos vamos a Isaías 11 2 Amén Amén Y buscamos Sobre los espíritus De Dios Y aquí tenemos Que es este Este es el primero El primero es de Jehová No Perdón Este es de No Estamos tratando de Relacionar Y localizar Esto Pero allá Entonces El orden de este Está Este es el orden De Isaías Pero busco El orden De Sería el número Dos En el cuadrado Entonces El primero es Sabiduría Amén ¿Sí? Este es Uno La primera Nombre De la Sí El primero El nombre Del cuadrado De Dios José ¿Sí? José El nombre Del El Cuadrangular Amén El primero ¿Sí? Sí Y aquí tenemos Inteligencia Dice allá Pero inteligencia Da también Por Entendimiento Entendimiento Amén Aquí tenemos El segundo La tercera Letra Vamos a ver Si está Dentro de los Aquí está Consejo Y acá está De conocimiento Entonces Tenemos el Seis Entonces aquí Quedaría El dos Y tres Sería El seis Y Tenemos De Prudencia Aleluya Y aquí El único Que nos da Por prudencia Es este Amén El séptimo Espíritu Si soy prudente Que tengo Temor De Jehová Y si no No tengo Temor De Jehová ¿Sí? Entonces Tenemos aquí El número siete Tratando De ponerle Un poco Una pregunta Que yo me hice ¿De dónde? ¿Cómo? Amén Es que se acaba Perdón Por mis Malas Escrituras Y mis Números Ahí Jeroglíficos No llega Hebreo Pero Aleluya Amén Amén Entonces Tenemos que Dios Nos hizo A su imagen Y semejanza Sí Pero Dios También al hombre Le dio Parte de sus Siete espíritus Amén Cuando el hombre Fue creado O el hombre No tenía Vestiduras de luz Cuando fue creado Sí Sí Vestimenta de luz Amén Amén Porque Ok Espíritu de Jehová Hablamos del Del nombre Pero En esa sección Pero cuando lo Empiezan a ver Sabiduría Entonces el hombre Tiene una sabiduría Levitada Es decir A nivel Dios Dios Y midiéndolo Con el hombre Todavía sin llegar A la parte Pervertida Que eso es El siguiente paso Que vamos a ir a ver ¿Sí? Entonces El hombre Tiene una parte Una Que Una Cierta cantidad De Dios Sí Claro Sí Porque Es hecho De Dios Y de parte Y con cosas De Dios Mismo Sí Amén Amén Entonces El hombre Tiene Cierta sabiduría Sí O ¿Qué habilidades Le regaló Dios Que en automático Las empieza a hacer O dones Que son naturales En usted Y en mí Cada quien Las suyas Sí Son parte De Dios Amén 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 No me lo proveyó Al cien por ciento Porque sería Él mismo Aleluya Entonces tiene que haber Una distinción Entre Dios Y el ser humano Sí No ¿Qué? No me dio De todos Los dones O de todos Las Sí De todos los dones Me puso Una cantidad De ciertas De ciertos Amén Somos en imagen Y semejanza Del Señor Pero no somos Iguales a Dios Amén Amén Trato de ponerlo En porcentaje Vamos Si nosotros somos Un Tenemos gotas Un por ciento Gotas De Dios De la naturaleza De él Para Partes de Dios O naturaleza de Dios Partículas de Dios Sí Porque aquí me vino a la mente Lo que usted está explicando Pero me vino a la mente Un poquito más complejo Que sería meternos En camisa De once varas O sea Estamos hablando De esta naturaleza Que traemos De parte de Dios Y esto se nos hace complejo Pero es más complejo Todavía cuando hablamos De las dieciséis mentes Porque también habla De algo De recordar O sea Sí Me refiero A que hay una mente Que recuerda Amén Y recuerda Esas cosas Que usted está hablando Tiene esa mente La capacidad De recordar Lo que Lo que Dios Nos regaló Desde antes De nacer Pero que no Los sacamos Porque nos falta Esa capacidad espiritual De sacarlo Pero allí están Amén Allí están Y son cosas Que Dios le puso Dios Dios no nos mandó Huérfanos Nos mandó Con esa capacidad De hacer En equiparlos En su momento Para alguien Que es nuevo Oír Que Dios No nos mandó Huérfanos Y que tenemos Una mente Que recuerde Que esto Que el otro Pues dice ¿De dónde? ¿De cuál fumó Hermano pastor? Esos de este mensaje ¿De cuál fumado? Incluyendo Por ejemplo Incluyendo Cuando las personas Estamos predicando Fue lo que le pusieron ¿No? Aleluya Las personas Perdón Perdón Le damos parte De nosotros Porque no estamos Literalmente Al 100% Con la mente Que teque Pero si empieza Empieza a suceder Esa parte Que viene La imaginación Amén A trabajar A través de esto Que usted nos está hablando Sucede con cada persona Que está predicando Sucede con cada plática Que estamos estableciendo Si usted se explica Cuando usted Entable una plática Con las personas Que sea Su imaginación Empieza a trabajar Y empieza a elaborar Ciertos Y es la inteligencia Que cada quien Obtiene adentro A trabajar Y aportar Y hacer ciertos Tejidos espirituales Dependiendo de la capacidad Espiritual que usted Tenga de parte de Dios Y dependiendo De esas De esas mentes Que Dios le había puesto En el desarrollo De cada una de ellas Pues entonces Se va Uno Avanzando más En ciertos grados O en cierta A diferencia De otros Si Por ejemplo Ayer estábamos Y yo Veo las caras De las personas Y digo No está entendiendo No está entendiendo Entonces ¿Se acuerda que le dije? Yo sé que no está Entendiendo Entonces Vamos a Y esa es la parte Que Dios Dios utiliza En cada uno Por ejemplo Entonces Que Dios nos puso Ok Espíritu de consejo Si yo le pregunto Algo O le platico Mi problema ¿A poco No nos sale En automático Un consejo? Si Un que hacer Si Así O yo he visto O he oído O a mi me funcionó Así O hágale así Exactamente De eso hablamos ¿Qué le parece Espíritu De conocimiento? Algunos Hablan De la experiencia De otros Y otros Hablan solo Lo que ellos Han vivido Adelante Hermana Soledad Si Inclusive La misma Palabra El Señor Habla Cuando se acuerda Que el pueblo Y me consultaba A Job Este Para consejería Amir Entonces Este Es algo Que sale Automático Porque lo tenemos Pero no nos damos cuenta Amir Este Está integrado A nosotros No más Que El pecado Que Que hay en el hombre A veces Lo podemos usar Para bien O lo podemos usar Para amar Depende Cómo andemos Espirituales Amén En Cristo Jesús ¿Qué le parece Espíritu De poder? Amén Aquí Cuando hablamos Del espíritu De poder Es de hacer Cosas Amén No nomás Con la lengua Y con el pensamiento Sino físicamente Amén E impactar Otras vidas O ayudar A alguien En sus quehaceres O inventar Algo Aquí entrarían Filipenses Todo lo puedo En Cristo No importa Amén Más recio Por favor Porque lo Entraía Filipenses Donde dice Que todo lo puedo En Cristo Que nos fortalece Es esa parte De poder Que Dios Nos entrega No que Literalmente Seamos superman Sino que Hay un poder Dentro de nosotros Que nos establece Que sí O sea Que no neguemos Ese poder Que está dentro De nosotros Porque sí Podemos hacer Ciertas cosas Dentro de la capacidad Que Dios Ha entregado Para nosotros Dentro de todos Estos espíritus Que Dios nos dio El más afectado Es este El último El del séptimo Espíritu de Dios El de temor A Jehová El que viene Que es el primero En la palabra Este espíritu De Jehová Digo El último Perdón Que viene siendo El séptimo Que incluso Pero fíjese Está hablando También ahorita En el En el de sabiduría Que nos sentíamos Amén Y se acuerda Cuando el señor Puso Espíritu de sabiduría Para que En Construyó el templo Para que se construyera El templo En los De Salem Sí Este Para que hicieran Todo Todo Trabajo De De este De arte De arte Para construir Para construir Este Los muebles Por tijas Del templo Ok Entonces tenemos Todo esto Pero Aquí Tenemos que El hombre Pecó Y viene Una balanza Para el bien O Para el mal Sí Mi sabiduría Mi entendimiento Mi conocimiento Mi prudencia ¿Qué lo utiliza más? ¿De qué lado? ¿De qué lado? ¿De discernir? Si es usada más De parte del bien O si es usada más De parte del mal Sí ¿Cómo me puedo dar cuenta de eso? Yendo a estudiar Como decía el hermano pastor Con cuidado Los tipos De espíritus Del lado Del enemigo Amén Adelante hermana Soledad Debo Perdón Debo tener Conocimiento De ambos lados Para saber Hasta dónde está El límite De uno y de otro Adelante Perdón Inclusive la palabra De Dios Habla y nos dice Claramente Que Que este Nosotros Probemos a los espíritus Sí Amén Que todo espíritus Se ha probado Que todo espíritus Se ha probado Si viene de parte de Dios O sea que es bueno O es malo Pero ¿Cómo pruebas un espíritu? Amén ¿En qué sentido Se puede probar? Si Si te conduce A hacerlo malo Pues es malo No es de Dios Pero si te habla De hacer las cosas buenas Con temor Con temblor Delante de Dios Y te está dando Dirección espiritual De parte de Dios Pues son de Dios Y lo que no es de Dios Pues es que sabemos Que lleva A lo contrario La balanza De Y hacerlo malo Por el sedazo De la palabra Amén Por la palabra Amén Entonces Eh Digamos Que Eh Cualquiera Que le pongamos Vamos a Deje Reorganizo Bueno Lo dejo aquí abajo Y la pongo Acá arriba En esta balanza Para el bien O para el mal Si ¿Cuál le gustaría Poner primero? La sabiduría ¿Cómo se utiliza La sabiduría Para el bien? ¿Cómo utilizamos La sabiduría Para el bien? Deme ejemplos Necesito ayuda Y ejemplos Para usarla Para el mal ¿Qué le parece robar? Es sabiduría Porque también Tiene su esfuerzo Si lo que Eh Lo que ya has aprendido Eh Llámese Llámese Abrir cajas Abrir cajas De 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 seguridad Por así decir Con venta de drogas Abrir cajas de seguridad Abri cajas de seguridad Que los ha Que tengan con mis puertas Es decir Ser es cerrajero Cerrajero Exacto Que lo utilice para robar carros Que lo utilice para robar un banco Es sabiduría Es sabiduría Pero es robar Es sabiduría Para el mal Pero pervertida Porque primero Estudiaste porque Se necesitaba Y la gente necesitaba Abrir su casa Esa porque se quedó Sin llave Y se le rompió Se le rompió Cambiarla Si Tienen los dos ejemplos El bien y el mal Amén Como los dones Que Dios nos ha dado Este Mencionen Vamos El cantar El cantar Canto Los que cantamos Para Dios Y los que cantan Para el mundo Ok Que otra forma De sabiduría Es que está Se extiende Por toda la palabra Por ejemplo El conocimiento Que yo tengo A quien se lo entrego Pero si no conozco Al mal Adelante Me gustaría Que nos diera Citas sobre La sabiduría Del bien Y del mal Para poderlo Este Como Que la gente Lo vaya entendiendo Porque estamos Lo que nosotros sabemos Más bien No sería tanto Aquí si está Más claro La parte ejemplífica Porque Si podemos Por ejemplo Con tu cocina Tu forma de cocinar Tu eres Dios te ha dado Una sabiduría Para cocinar Estamos en lo básico De las balanzas Hermana Con esto De que cosas Utilizas Por el lado Malo La parte La parte De los doles Que tienes O los talentos Que tienes Para quien se usa Estamos poniendo Por ejemplo El ejemplo Del canto Que acabas de dar Está muy claro Porque la gran mayoría Sabemos lo que es El canto Para Dios Y lo que es El canto Para el enemigo Los principios Robados Por ejemplo Hablemos de La adoración Hermano Manuel Amén Adoración ¿A quién Se la entregamos? Hay sabiduría Robada Y sabiduría Exacto ¿En quién crees O qué es lo que crees? ¿A quién le estás Entregando todo Lo que Dios Te entregó A ti Como ser humano Porque somos Creados por Dios Hay imagen Y semejanza Pero ¿A quién le está sirviendo Todo lo que tú sabes? ¿A quién le está sirviendo Todo lo que tú eres? Analizamos ¿A la hermana Silvia? Bueno En mi ramo De Sabiduría Con miedo Con temor A perder la licencia No voy a hablar de Dios No voy a hablar Porque Porque Con la sabiduría Una sabiduría Restringida Así es Sí Este Tenemos que Pues ser más Sí Es el trame De él Que no hay el temor A Dios El que está hablando Pero es el más alto El más difícil El número 7 El más difícil De llegar Y reconocer Gloria a Dios Adelante Continúa Bueno Eso es lo que Se Los que construyen Hablar Los que construyen Casas Tienen una sabiduría Para hacer casas No cualquiera Sabe hacer casas Pero ¿Cómo las construyen? Los materiales Que utilizan Así O sea Si estás utilizando El material correcto Pues estás utilizando La sabiduría correcta Porque estás dentro De los lineamientos Sí Por eso es que Romano Verdad Ok Aquí puse sabiduría Pero vamos a poner fuego El fuego para el bien Volvamos a lo básico No estaba la hermana soledad Creo que no estaba Andaba en Texas Enseñando Sí Pues el señor Nos enseñó Balanza Centro Expansión El fuego Un ejemplo De fuego Para bien Cocinar ¿Qué más? Hermano Hermana Soledad Hermana Silvia El láser El láser Para hacer El láser Para calentarse El Espíritu Santo El Espíritu Santo Un ejemplo Del fuego Para el mal Para prender un cigarro Ok Para prender un cigarro Es válido Aunque se fue A la más alta Por el lado Usado del enemigo Así como la hermana Se fue por el lado Del Espíritu Santo Para santificarnos Pero bajémoslo En lo básico Ejemplo Del fuego Para el mal Cuando lo usas Como para hacer incendios Un incendio Quemar un edificio Quemar una persona Quemar un animal Quemar un animal Quemar un bosque Quemar un bosque Entonces Le estoy dando Un mal uso No hablamos De que sea malo Quemar un pedacito Con un propósito Pero no quemar todo Porque ahí se mueren Animales Gente No pasa con la carne Esa entra al lado Del bien Esa entra al lado Del bien Cocinar Sí, es la cocina Cocino Me echo Me cocino Un agua Unos huequitos Hablando de la cocina Pero hablando En otras secciones ¿Qué le parece El fuego para bien Para echar a andar El carro? Amén Hace fuego adentro Hay combustión Hay combustión ¿Sí? O para mover un tren Sí Amén Esto se llama En lo básico Si usted quiere Y ponemos el ejemplo Más claro Cuando los trenes Eran de De vapor De carbón De carbón De leña De vapor Amén Para el bien Y del agua Para el mal ¿Qué le viene? Para bañarse Para bañarse Tomar ¿Es para bien O es para mal? Para bien Para bien Tomar Para tomar Para bien ¿Qué más? Para nadar Para nadar Pero ¿Qué le parece El agua para el mal? Para cultivar Para cultivar Para cultivar Para producir Pero el agua para el mal Inundación Para ahogar a alguien O ahogarse a uno mismo Sí Para matar a alguien Ahogándole Para causar un daño En una casa Para inundar una ciudad Un tsunami Un tsunami Una desviación Parece bien ilógico Pero estamos tratando de entrar En identificar Que son Todo lo que tenemos Lo podemos usar Para el bien Y para el mal La mayoría de los inventos Hermanos Manuel Se han hecho Para el bien Sí Pero el ser humano Los utiliza para el mal El enemigo Nos hace usarlo Para el mal Hablemos de una pistola Por ejemplo De un rifle Se utilizaba para cacería Para alimento Igual ¿Dónde empezó el fuego? El fuego Según eso Los cavernícolas Para pasar La carne Para mantenerse caliente Sí Y ya después Se empezó a utilizar De diferentes maneras De diferentes Maneras Adelante hermano Me quedé con esa Y no lo voy a Me voy a quedar callado El tsunami Porque el tsunami Está dentro del mal Porque el tsunami Sale Y se lleva Se lleva Con vidas Sí Pero no es algo natural Sí Pero Entra de que el agua Pero lo provoca a Dios Para matar Ah porque Hay un pecado Un terremoto Dios los provoca Pero si sabía que también Lo pueden hacer el ser humano Sí Por supuesto Pero normalmente Dios Dios lo pone Para Para hablarnos Para hablarnos Pero Lo dije para que quedara claro Sí No, no, no Claro, claro que sí Adelante Y gracias Sí, sí Todo eso es válido O sea tenemos que ir aprendiendo Y ampliando Porque por ejemplo Ahí está ¿Fue el hombre o fue Dios? Amén Que doloroso es si lo hizo el hombre Porque cuando es el hombre Es para mal Dígame Porque cuando es Porque cuando lo usa Dios Es para bien Aunque se vea que es mal Pero es para bien Porque te ama Ya, ya está entrando Porque es corrección En una doble balanza En una doble balanza En todo eso que usted me está hablando Está ampliando el tema Sí, está ampliando el tema Sí Gracias Pero va en una doble balanza de péndulo Perdón por Sí Los átomos ¿Quién los cimentó? Dios ¿Los neutrones ¿Quién los hizo? Dios ¿Los electrones ¿Quién los hizo? Dios El ser humano los utiliza para mal Y también para bien Sí ¿Qué le parece la luz? Sí Para poner una lamparita Y el usarnos El microondas O la nueva estufa El radio ¿Pero qué le parece Para electrocutar a una persona? Para quitarle la vida animal O personas O para hacer un incendio Y que desaparezca ¿Y qué le parece la bomba atómica? ¿Qué le parece la bomba? O la bomba de neutrones ¿Cómo vamos a hablar de la medicina? La medicina sirve una para bien Otro detalle A ver, suerte Importantísimo Sí, porque este Cuando los usamos de mala manera Pues es para mal Para dañar mi cuerpo O alucinar ¿De qué otra forma Ustedes que conocen más De los medicamentos Que se utilizan para drogarse? En ocasiones por ignorancia Adictivo En ocasiones por ignorancia Se hace uno adictivo Porque le duele mucho Adicto Sigue malusando la palabra La parte comercial Amén Amén Para malusar las cosas Aleluya Jesús Te saco una medicina Bendito Pero te digo que sí Y te hago que la compres Y te hago que te la venda el gobierno ¿Qué te parece que te hago una medicina que te quita el dolor por 5 minutos o todo el día Pero te daña riñones o te daña... Eso no lo dicen Te daña el hígado Es lo que le decía Es por ignorancia Te daña el estómago Por ignorancia uno lo toma Se hace sedicto Y se daña uno mismo Amén Pero los doctores no están ignorantes Si están haciendo el daño Componen una cosa y descomponen la otra Ahí está hablando también de los talentos Aquí hablamos ya ¿Qué es más libre? En cuanto a la medicina o doctores Sí Talentos ¿Qué otro talento para el bien y para el mal? Canto Por ejemplo El canto El canto Para el mal En el mundo Para el bien A Dios Para Dios Correr Cuando te robas Sales corriendo O para ir y golpear a otro corriendo O ejercitarse Para bien correr Pero a veces se pone para mal el ejercicio No, no, no Sí, también Te llenas de vanagloria Y dices No, pero hablándolo literal Los resultados literales Un poco, un poquito más abajo Cuando, como cuando se exceden con el ejercicio Como cuando se exceden con el ejercicio Le vendes mano ¿Sí? ¿Cuál es lo que le estoy diciendo? Daña uno a su cuerpo ¿Sí? ¿Qué le parece? Hablen en el trabajo Gente que es adicta al trabajo Es bueno el trabajo Pero hay gente que Lo utiliza para mal Para sí mismo Hasta 12 horas 18 horas Se pierde la familia Se pierde todo Porque está enfrascado en el trabajo ¿Qué le parece? Hasta 16 horas El trabajo es malo Conozco pintores Es malo Si En todo atrás De lo que estamos hablando Todo es malo Si el espíritu O la acción Que va a haber atrás Es mala ¿Sí? Amén O tiene un resultado negativo Por ejemplo Detrás de ese trabajo Por ejemplo Si voy a usar Mi trabajo Para obtener De malamente Mi esfuerzo físico Para obtener Ganancias ilícitas O Mi trabajo físico Mi esfuerzo físico Para drogarme O emborracharme Porque claramente No estamos diciendo Que el trabajo está mal O que hay necesidad No Sí Por eso estamos hablando Del espíritu Que hay Atrás O para Que lo voy a usar El esfuerzo De mi trabajo Amén Dios nos da libertad Cada quien hace Lo que quiera Pero estamos tratando De aprender A distinguir Un poco Una puerta De la fe De la soledad Inclusive El trabajo Fue puesto por Dios Claro Pero también El Señor Este dio también Límite De cierto tiempo Claro Él puso también El descanso Él puso también El descanso Entonces Cuando Trabajamos Y trabajamos En el orden De Dios Las horas Que el cuerpo Lo resiste Porque Él nos dio Una resistencia Amén Este Entonces En cuestión De Ocho horas Este de trabajo Está muy bien Nueve con el ocho Pero Pero ¿Qué pasa? Aleluya Pero ¿Qué pasa Cuando Trabajas Mucho más De ocho horas Y todavía Te vas a trabajar A tu casa? Sí Este hacer el trabajo Que no hiciste Y no tienes Te llevas el trabajo A la casa No tienes Si te llevas el trabajo A la casa No tienes El tiempo Para ti Ni para tus hijos Ni para No sabes Separar Tus tiempos Entonces Amén Amén Está bien Voy a trabajar Pero Son amas Esta semana Por así decirlo Pero la siguiente Me tengo que Controlar Porque Al último Lo que sale Un súper excelente A veces Hace una enfermedad Y te lo gastas No puedes trabajar Y te lo gastas De todas maneras Físicamente Te gastas Te desgastas Y lo que ganaste De nada Te sirve Porque No te rinde Te gastas El medicamento Amén Entonces Continuamos Hablamos De los talentos Que hay De la sabiduría Aprendí A reparar Carros Pero a quien Se lo voy a vender O como lo voy a utilizar Para robarme Las piezas Ya se como Quitarlas Ya se como Abrir el carro Ya se Como quitarle La alarma Y llevármelo Sin que Haga ruido Si Hermano Le digo Porque Mi tío Le robaron El carro Y estábamos Ahí No hizo Rir Y tenía Alarma Ese fue Hace como Unos 4 O 5 Meses Es que Así es Entonces Le digo Utilizaron Una habilidad Y sabiduría Tanto De lo que Estudiaron O Los talentos Mal Usados Talento Mal usado Es otra forma De decirlo Que salen Las malas Mañas Que otro talento Literalmente Estamos Estamos Volteados Más por el lado De Usar mano Malas cosas Que por el lado Del bien Por donde quiera Que lo vean O con quien quiera Que platiquen Vamos a hablar Sobre la fe Cuando Cuando la fe Muchas de las veces También La llevamos Nosotros Mal Mal usada A quien se la pone A quien se la diste A quien se la entregaste A quien se la entregaste A quien se la estás depositando Y La fe La fe Y la ¿Dónde está tu fe? Si A quien se la entregaste A veces tienen fe En los ídolos Hasta en una piedra Como a veces La ignorancia Hasta donde nos hace Tengo fe en los demonios Tengo fe en Julano Que hace buenos trabajos En la brujería En la hechicería ¿En la brujería? Tengo fe en que el pastor Predica bien bonito Si Una fe mal puesta O confundida Esta medicina Tengo fe Aquí Aquí entraríamos Es un tema pesado Y grande Pero este es algo espiritual Ahí le va Ahí le va Porque La gran mayoría De nosotros Los líderes espirituales Hacemos que la fe De la gente Este Se apuesta en uno En el que predica En el que habló bonito Y manipulamos La fe De la gente Que está Del creyente O del oyente Manipulamos Y está Comprobadísimo En Muchas De las áreas Que no Alcanzaríamos A englobar Pero si Ahí en eso Que acaba de decir Mi esposa Tenemos que tener Mucho cuidado En quien pones tu fe Porque la fe Que hay que ponerla Es en Jesucristo Amén Lo demás Es ser humano Que te va a fallar Que te va Inclusive Te puede extorsionar Con tu misma fe Literalmente Amén Hay mucha gente Que lo está viviendo Adelante Hermana Soledad Este también Habla de la fe Que a veces Tienen En la idolatría En la idolatría Que Ponen su fe La confianza En una imagen En la piedra En un pano En un este Imagen Una imagen De oro De plata O de madera O de yeso De papel O no importa Lo que sea Pero le ponen Vamos a suponer Como cuando uno Era Este católico Que Decía uno El Esta persona Este santo Me va a ayudar Estoy hablando ampliamente Este santo Me va a Ayudar En esto El otro Si Si el Está muerto Como te va a ayudar Porque Como es santo Pero Como confiamos En lo que ya murió Si No Amén Si cuando Estamos vivos Aunque seamos Padres No O seamos hijos No podemos Nosotros Ayudar A nuestros Siendo padres No podemos Ayudar A nuestros hijos Cuando no están Con nosotros Como es que El Ya muerto Te va a ayudar Menos Menos Entonces Es una Una imaginación O una creencia O una fe Torcida totalmente La palabra santo Usada para el bien Y para el mal Amén Amén La palabra Amén Amén Están poniéndole la palabra santo Y su significado Que incluye Y sus acciones A algo hecho Por Dios O sea Me refiero A una criatura O a algo Inamovible Que fue hecho Por el hombre Algo Creado Como un ser humano Santo Julano O una imagen De piedra De bronce De madera Creada por el hombre Que no tiene vida Que no respira Amén El principio está Bien puesto Pero está Bien mal entendido Por la gente Porque Contra quien pecamos Contra los demás No Contra Dios Contra Dios ¿Cómo se les ocurre Que un muerto Va a poder mediar Entre el Dios vivo Y nosotros Amén Sanfulanito Que le pongo dinero Y que me va a dar dinero ¿Qué apartado de maldad Estuvo esa Disque santo? La ignorancia Y fíjense que Estamos En unos tiempos Tremendamente Ya esté Abiertos En cuestión De entendimiento Muchas cosas Pero la La ignorancia Que Nos tiene Los ojos Cerrados Del entendimiento De estar Ciegos Espiritualmente No entendemos No entendemos Si yo tengo A mis Hermanos Y están Lejos de mí Este ¿Cómo me pueden Ayudar? Si yo necesito Ahorita Vamos a suponer Que me Ayuden A Cargar Este El Refrigerador Que Que lo metan Para adentro Porque Me acaba De llegar Un refrigerador A la casa ¿Cómo me van A ayudar? Si no están Lo mismo ¿Cómo una imagen Te va a ayudar? Si no tiene manos Si no tiene nada Si no puede hablar Si está muerto Y dice que los muertos Van Separados De Dios Amén Ok Mire Hablaba usted De conocimiento La sabiduría La sabiduría Y el conocimiento Ha aumentado En el mundo La ciencia Tecnología Robótica Inteligencia Artificial Ha aumentado Pero el que aumente La ciencia No significa Hay un espíritu De orgullo De conocimiento Orgullo De conocimiento Que no nos permite Ir a lo básico A entender Cómo trabajar Con ello Amén Amén Entonces Tenemos No me puede enseñar Hermana No, no No siga hablando Yo soy el que sé Yo soy el que estoy enseñando Pero ignorante No sabes que Que no estás entendiendo Lo básico Amén Manuel Amén Que no entiendes Si no sabes Te pongo el fuego Y no me puedes poner Ejemplos De cómo usarlo Para el bien Y para el mal Quieres que la ciencia O la sabiduría Del mundo Vas a poderlo distinguir Aleluya Vas a poder manejar El espíritu De Jesús No podemos Manejar El orgullo De conocimiento Amén Orgullo De sabiduría Y de conocimiento Se mueve En nuestra ignorancia Somos manipulados Por él Por ellos Porque hay un espíritu Detrás de ellos Si le pongo Nada más El ejemplo El ejemplo De Perdón hermana Que la haya callado Cualquier tema Cualquier tema Que pongamos Todo el mundo Tiene opinión Para el tema Todo el mundo Sabe Cualquier dolencia Que traigamos Todo el mundo Tiene el remedio Cualquier enfermedad Que tengamos Todo el mundo Tiene el remedio Pero cuando se enferma La persona No tiene el remedio Para sí misma Todo lo Si Entonces Como O sea Como esa sabiduría Como es eso Es que alguien Explique Esa sabiduría Diabólica Robada Que mantenemos En nosotros mismos Y al poner el ejemplo Hermanos Manuel Este Estamos hablando Literalmente De que hay algo humano Dentro de nosotros Que hace que suceda Que opinemos Que demos las soluciones Que aconsejemos Todo eso Está robado Está pervertido Literalmente No tenemos Lo que deberíamos de tener De parte de Dios Para Ya no pueden Contratar como consejeros Para frenar Para frenar Esa parte Esa parte Que traemos De parte del enemigo Perdón 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 Ese era un chiste No Eso no No fue Bórralo Entonces Si le debíamos De poner mucha atención Tiene que ser alguien Calificado por la ley Y por Dios En pasar Por el sedazo De la palabra De esto que estamos hablando Esto de Que hay detrás De la persona Que me está aconsejando Puede haber Un título Sí Pero ¿Cuál es la intención De ese consejo? Esto es importante Porque Aún el enemigo Utiliza Por supuesto El bien Por supuesto que sí Pero estamos entrando En áreas espirituales Son más difíciles De discernir Pero si no alcanzo A discernir Las cosas físicas Que veo ¿Cómo voy a poder Discernir Intenciones Sentimientos Pensamientos? Adelante Hermana Soledad Está en Génesis Donde La misma serpiente Este Habló Con Palabras Dulces Pervertidas Mezcladas Mezcladas Verdades con mentiras Con que Dios Has dicho Que Moriréis O sea No ¿Cómo Vas a morir? ¿Quién sabe Hombre Que El día que Él Cómo vas a ser Como Él O sea Viene Con una apariencia De como que Te está ayudando Entre paréntesis Pero Realmente Te Te está Destruyendo Sí Mató al hombre Mató al hombre Porque la palabra De Dios Dijo claramente El día que Como eras Del fruto Prohibido Ciertamente Morirías Entonces ¿Qué es lo que Llevaba? Le estaba diciendo Realmente Lo estaba llevando A la muerte Y parecía Como que Estaba Como diciendo Tú eres tan Inteligente Adán y Eva Tú no tienes Por qué Dejarle comer Esto Ese mismo ejemplo Lo va a subir Todavía más fuerte Aleluya Sí ¿Qué? La serpiente No usó Mentira Lo único Que la serpiente Utilizó Fue lo que dice En otro versículo Bíblico No coma El hombre Y viva Para siempre Allí Este Cuando Estaba hablando Usó palabras Como mielosas Dulces Dulces De atracción De confusión Sí Cambió Sí Distorsionó Distorsionó Pero yo digo que Ciertas palabras Hay que tener todavía Más cuidado Nos parecen bien Pero hay que tener Más atención Más atención Esto Esto ¿Cómo lo hago? ¿En cómo? Me parece bien Pero ¿Y si? Por eso sería Sería importante No reaccionar Al momento A las palabras Sino Llevarlo por el sedazo De la palabra Porque El mismo Dios dice Saquemos el hombre Para que no coma Y viva Y viva ¿Qué le propuso La serpiente? Ser como Dios Ser como Dios Y ciertamente Dios dice Y va a vivir Entonces Este Ahí es donde Nosotros tenemos Que llevar Todo por el sedazo De la palabra Este El El ¿Por qué? ¿Quién te la está diciendo? ¿Quién te la está enseñando? ¿Quién te la está hablando? ¿Y cómo te la está diciendo? ¿Cómo Lo dijo? ¿Con qué intención? Utilizó Y provocó La decisión del hombre No por nada La palabra de Dios En Corintios En Corintios dice Que debemos de pedir Espíritu de discernimiento Amén Y que Ahorita lo que veníamos Leyendo en Santiago Que tenemos que Tenemos dos oídos Para escuchar Tenemos una boca Para hablar Amén Entonces Tenemos que saber Esperar Primero escuchar Y después opinar Entonces Pero Inmediatamente Después de que la persona Habla Ni siquiera Reflexionamos Tantito Porque ya estamos Ya tenemos El El más Ni siquiera Estamos escuchando La persona Que está hablando Porque ya traemos La contraria Dentro de nosotros Ya sabemos Que le vamos a decir Para contradecir Lo que le está diciendo El saber Esperar Y pensar Que es lo que Responder uno Porque es lo que Les digo A los clientes Cuando Les pregunte El oficial Tomaste hoy Aunque se haya tomado Para no echar mentiras Represiones Si usted no trae nada Nunca se reduce Diga Puede hacerme La prueba O sea Cambie Para no decir No, no tome Aunque usted tomaba A las doce de la tarde Y son las seis No trae alcohol Ya Digo Pero no mientan Porque también Ahí está Sí Está lo malo Busquen Busquen La forma De no mentir Y contestar Correctamente ¿Sieme? Amén Amén Entonces Eso es válido Y la parte de La forma De cómo se dicen Las cosas Lo que hay detrás De la forma Lo que hay detrás De la intención Lo que hay detrás De la actitud De cómo se está diciendo ¿Qué estoy pretendiendo Conseguir Con esto Que te estoy diciendo O sea Una declaración De culpabilidad Una declaración De orzamiento O forzarte a hacer algo O sea No sabemos Por eso es importante Pensar Lo que Lo que estoy escuchando Miren Ahorita que hablamos De forzamiento ¿Qué le parece manipulación? ¿Sí? Eso es Eso es manipulación Eso es Deme manipulación Para el bien Y manipulación Para el mal Todo tiene Ese tipo De la obediencia Yo conozco Alguien que manipula Mucho Las esposas Aleluya Los recién nacidos ¿Qué le parece Los recién nacidos? Ambos Ambos Se parecen mucho Los niños Los niños Y los jóvenes Y aún muchos adultos ¿Sí? No se diga Los adultos Es que Como cuando es una persona Un vendedor De algo ¿Sí? Este como Te 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 presenta lo mejor Sí Mira Esto es lo único Y que vas a ir En el mercado Lo más bueno Lo más nuevo Y no hay otro Como este Y mira Te baja Y te lo hace Y te lo presenta Mira Esta Esta máquina Te va a hacer esto Te va a hacer Otra vez Vas a adelgazar Y luego Compré una la máquina Y resulta que Nunca me ha Delgazado La que adelgazó La máquina Y bueno Es que En eso Ahí En los vendedores Hay mucha manipulación De aseguranzas Por ejemplo Las aseguranzas Las aseguranzas Sí Las ofertas ¿Cómo podrían ser? Dos Eso También Para el mal O para el bien Es que tiene dos Mira Si está necesitado Esta es bendición Pero si no Lo necesitas Déjame le digo Te sirve Le estás gastando En algo Que no necesitas ¿Qué? ¿Qué dígate? ¿Te vas a defender? No pues ya Es que Era una pregunta Nada más Pero ya Quieres saber Dentro de qué Lado está Pero sí es cierto Tiene dos balanzas También Las ofertas Porque las puedes Por ejemplo La fruta Cuando yo voy Y agarro una fruta Barata Pues digo Oh qué bien Y me sirve El lonche Entonces es algo bien Si te va a servir Sí Es algo bien Pero si nunca Lo vas a usar O no lo vas a comer Tú solo Lo vas a comer Sí O sea Eso es a lo que vamos Con las cosas básicas De analizar Y decir Sí o no Ok Una cosa es que Me gane el espíritu Y anhele de tener En cantidades grandes Otra cosa es Que se me echen a perder O que nunca la vaya a usar ¿Sí? O que piensen Julano Y nunca se lo llevo Es que ves Que sí se ocupan Allá a lo lejos Pero sí se ocupan En mi rancho Hay mucha necesidad Es que ves que sí A mí me ha pasado En mi rancho Hay mucha necesidad Mis tías aguardan Muchas cosas En mi familia No, yo no Ah, para allá Para mandarlo para allá Nunca se los ha llevado Tan Y cosas nuevas Las bodegas Están llenas De eso Y se lo voy a dejar Así clarito Porque ahí tengo Pues de esos aparatos Y digo Pues luego Se los mando Sí, para mandarlos Y luego se los mando Y pueden sacar ahí Dileo mi familia Pero pues Y nunca ¿Me entienden? Pero, o sea Nunca llega Nunca llega Sí Pero hay un ¿Con qué propósito? O hay engaño Hay una buena intención Si hay una buena intención La cuestión es de que Hay cosas que ya no las puedes Volver a monetizar Y hay otras que sí La intención es buena Pero se queda atorada Se queda atorada No llega Yo pienso que muchas de las veces La imprudencia Que también ahí va De que a veces Actuamos imprudentemente Por impulsos Sí, por impulsos De la carne ¿Verdad? Que tengan Que esto y que lo La oportunidad La oportunidad Este Si sé que no se lo voy a poder mandar Y que me va a salir más caro Entonces Si tengo el deseo De De ayudar De ayudar Pues mándale el dinero Para que se lo compre Y lo va a tener al instante O si no tienes Quien El dinero Puedes incluso Hasta por línea Mandárselos Que se lo lleven Hasta allá ¿Verdad? O hablar a una tienda Tú pagas con tu tarjeta Llévenle a este A tal localidad Si de verdad Es nuestra intención Pero pues Eso también es cierto Faltan Faltan ideas Y faltan cosas ¿También? No estaba La verdad Si la profesora Se ha perdido Toda la predica Pero sí ¿Qué fue? Ok Continuamos Hay algo Que la escritura Nos dice que Dios es Dios es espíritu Si Amén Otra forma De nombrar A Dios Es Espíritu Ok Dios Es Espíritu Es Amor 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 Quiero trabajar Con esta La de amor Misericordioso Misericordioso O sea Podemos usar Que todos los principios Lo que Dios es Utilizado por el enemigo Pero analicemos esta ¿Por qué? Porque esto lo habla mucho Y lo predica mucho En toda la enseñanza De la hermana Por eso lo voy a traer así De esta forma Dios es amor ¿Sí? Del lado del bien Del lado del mal O pervertidos Del lado de Dios Ok Amor Tenemos amor Tenemos Que Dios Más es Dios Luz Dios es Vida ¿Por qué decimos que vida? Aliento de soplo de vida Amén Y sopló en el hombre Alivio Fue el hombre un ser viviente Dice Y Génesis Que era Tres No En el dos No No fue en el dos Fue en Génesis Yo no Donde está Noé Dice En todo Ser viviente Ser humano Y ser viviente En el cual había Aliento Espíritu de vida ¿Sí? Aliento Espíritu de vida Y luz Dios Es Luz Amén Dios Lo dice en el Nuevo Testamento Dios es luz inaccesible Amén Amén Amor Dios es amor Amén Es la base Amén Amén Entonces tenemos Por el lado del enemigo Ese es Dios Y por el lado del enemigo El lado del amor ¿Qué tenemos? Aleluya Odio Odio En vez de luz Tinieblas Y en lugar de vida Muerte Y en vez de vida Muerte Amor Luz Y vida O Muerte Tinieblas Odio Y muerte Amén Aleluya Amén Eso es lo que Mientras estudiaba Me venía Me venía a la mente ¿Por qué? Porque no es más que la naturaleza de Dios Atacada de una forma Robada Robada Sí, amén Invertida Lo que es la verdad Por eso se llama aquí Verdad Amén Hay un ejemplo de alguien más De un judío que yo vi Sí Que quiero aplicar No sé si Ayúdenme O corríjanme Perdón Sé que no tengo que meter de otra enseñanza Pero dice Esto de aquí Solo subsiste Con la ausencia del otro Porque esto Existe Es consecuencia Sí De que exista Lo dice Esto de aquí El mal Existe la verdad Entonces sería aquí Mentira La mentira La mentira existe Es para Por parásitos O sea Parasítico ¿A qué se refiere? De que es la consecuencia De algo bueno Descomponerlo Ok Sí Sí es lo que hablábamos Anteriormente De Que por qué existe el odio Por qué Por la ausencia del amor Por qué existen las tinieblas Por la ausencia de la luz Sí Porque existe O sea La descomposición La descomposición De esto Nos lleva Sí Al lado del enemigo O del mal Sí Sí Porque existe la maldad En todo el mundo Por la ausencia de Dios En todo el mundo Es como cuando pervertimos El amor La luz Y la vida Y la verdad En nosotros Entonces todo se hace Odio Niebla Sin muerte Es como vivimos Normalmente Perversión Descomposición De la verdad Sí O la ausencia O sea Cuando no hay Cuando Dios dice Si no hay vida Lo automático pasa A muerte Gloria a Dios Entonces La palabra de Dios Nos habla Primera de Corintios 13 Sí Amor El amor El amor El amor Llegó Llegó ¿Cómo? El amor de Jesús Donde, cuándo quieras No me lo presenta El amor de Jesús Me transformó Pues tu amor Sin igual Entonces El amor Estándar de Dios El amor Cosa que tenemos que empezar A entender y a vivir La naturaleza de Dios El amor La naturaleza de Dios Ahora dígame Dice que el amor es Aleluya El amor Es ¿Qué? Sufrido Paciente Benigno Paciente Paciente No tiene envidia No es orgulloso Pero No No envidioso No es jactancioso Jactancioso No jactancioso No se envanece No se ¿Cuál dijo hermano usted? No se irrita Todo lo sufre No hace nada indebido Todo Sufre No hace Lo individo Indebido Envidioso Este Indebido No busca lo suyo Indebido No hace No busca Lo suyo No guarda rencor No guarda rencor No guarda No se goza de la injusticia No se goza de la verdad Ok No es injusto Si el amor Es sufrido Perdón Lo deberíamos de leer Para Adelante hermano Se lo ponemos Primera de Corintios 13 Si yo hablase Lenguas humanas Y angélicas Y no tengo amor Vengo a ser Como metal Que resuena O símbalo Caratín Y si Y si tuviese Profecía Y entendiese Todos los misterios Y toda ciencia Y si tuviese Toda la fe De tal manera Que trasladase Los montes Y no tengo amor Nada soy Y si repartiese Todos mis bienes Para dar de comer A los pobres Y si entregase Mi cuerpo Para ser quemado Y no tengo amor De nada me sirve El amor es sufrido Es benigno El amor no tiene envidia El amor no es Cactancioso No se embanece No hace nada indebido No busca lo suyo No se irrita No guarda rencor No se goza De la injusticia Más se goza De la verdad Todo lo sufre Todo lo cree Todo lo espera Todo lo soporta El amor nunca deja de ser Pero las profecías Se acabarán Y cesarán las lenguas Y la ciencia Acabará Son 16 Tiene que ser 16 Lo contrario de sufrido Aleluya ¿Alegre? No Lo contrario de sufrido Sin sufrimiento Sin sufrimiento Sin sufrimiento ¿Por qué? Porque si pongo la otra De sufrido El otro sería Alegre Y aleluya Entra en otro lado O gozo Entra en otra sección Me lleva a otra división Por eso lo pongo hasta aquí Porque Dios nos llama A que Dios Sufre Es otro contexto Diferente Otro contexto Nos lleva más allá Por eso nos habla De sufrimiento Sí Sí Como seres humanos El sufrimiento Está El que ahora no va a sufrir Porque va a sufrir Porque Te estás Aplicando a esto Sí Y esperas Conozco a la chica De mis sueños Y quiero Sufrir por ella No Se espera toda la felicidad Del mundo Resulta Resulta Aleluya Que Dios le tiene Todo el control ¿Verdad? Déjame 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 Aleluya Gracias Señor Lo primero que trata Con lo que no es Es hacer el bien Ser bueno Venirlo Aleluya Paciente No Pero no decimos Sufrido ¿Y dónde está? Entonces ¿Qué tengo amor O qué tengo? Deseo carnal Dice No envidioso No Aquí se va a hacer Lo que yo digo Aquí el de los chicharrones O yo Yo Hago Unas caritas Aunque sea Hago unos chicharrones Aunque sea De pollo Pero primero como yo Primero como yo Yo me como todo el pollo Vamos a ayunar Ayunas tú Aleluya Yo me como todo el pollo No A ti me tengo esta mamá No se jata ¿Qué es jatarse? Resumir Resumir Pero Con la Con la que acabo de Conocer Que quiero hacer Mi esposa Resumir Ay que presumes Yo soy Yo soy lo otro Yo Mira yo No hay otro Como yo Ni trabajo No 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 Yo te voy a traer Un carrazo De paletas Y luego Para que me ayudes A sacar Para que me ayudes a sacar Para el chivo Aleluya El carretón Para que venda El carro El carro de paletas El carro de paletas El carro de sanguichero Dijo que Amén No se irrita Ah no Bueno es que todos Somos seres humanos No 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 se excusen Ahí está No quiere sufrir Dice Dice Jesús Estamos pecando No vas a esto Pero no No pecar No pecar No dejes que llegue la tarde No quiero sufrir A mi cuerpo le vienen las ganas de Irritarse No me las va a pagar No me deseó No me cocinó No se levantó No me echó lo que a mi me gusta No me cocinó lo que Yo quería Y lo hizo Oye Se le quemó el café No me hizo gracias Se fue a la tienda A las tiendas Se fue a las tiendas Aleluya En el carrito de paletas No me ayude hermano No me ayude No me eche porras Que estaba conmigo Si el carro es suyo No es mío Aleluya Ay Jesús Gracias Gracias por estos momentos Esto no existe En el amor Que se conoce ahorita Sufrimiento El no irritarse Y el sufrir Ay Jesús No existe el buscar Lo suyo propio Primero lo mío Primero yo Después yo Y al último yo Si Y es que necesito yo esto Y después el otro Busco lo mío Ay no se dio el rencor Que le parece el rencor No es rencoroso No como crees No es que No Tira mucha lonche Eso no existe No es que se loja No se comió Ni comida Ya no te vuelvo a echar Ya no le vuelvo a cocinar Ya no vuelvo a cocinar Ahí le dejas la comida Yo voy allá con mi ama No sé Ay no se mythó 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 No ha dicho que no amén todos los seres humanos todo eso pertenece a dios y todo esto tiene un balance hasta cierta medida amén aleluya entraríamos nada más en la parte en la parte del principio de su predica esas cosas que dios ha puesto en nosotros para ponerlas por obra pero ahí están pero literalmente las tenemos todas contrariadas o al revés porque aparte no nos vas a estar al revés las desconozco si oiga que tenía que aguantar y enojarme porque oiga oigan no hablando con los que decimos que amamos todo lo sufre mentira en las primeras antes de te arrancas y actúas entonces todo eso es de parte de dios para enseñárnoslo para que lo tengamos en cuenta y que él produzca eso nosotros literalmente eso es lo que quiere producir eso porque son 16 cosas que pertenecen a 16 al amor no tienes que son mentes 16 mentes pero hay nombres también nombres son dos de nombres del padre y los del hijo y de los que no quiero pero no llegas no me viene a la mente no me viene a la mente no conozco pero continuamos ya sonó ya va a sonar que la mayoría de todos nosotros nos cuesta nos habla tener un dominio propio y poder discernir los espíritus atrás, tanto en nosotros como en otras personas, cómo nos conducimos, cómo actuamos. Por eso a veces que oye uno ciertos predicadores de que dicen, voy a hablar de los que yo conozco y hay muchos ejemplos, pues mataron a mi hija y yo fui y le prediqué. Y se salvó. Me robó el esposo y yo fui y le prediqué. Le di gracias por haberse lo llevado. ¿Qué favor tan grande es? No me inquieto, no, una espina, si me ha dado para el entero. No, 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 ahorita tranquilos, tranquilos, no me hablen de eso, sino en el buen sentido de que le robó el esposo, lo amaba y aún así tuvo dominio propio y amó al prójimo. Amén. Ya sea mujer o hombre. Amén. Si son peligrosos. O marido. Amén. Lo mataron a mi hijo y fui y le prediqué y se salvó. Sí, amén. Lo bendí. O lo bendije. La hermana Silvia le mató a un músico y le bendijo a la persona con salvación. Y a veces es donde vemos y oímos y dicen, no, qué fe tiene esta gente, más bien, qué amor. Amén. Que implica practicar. Esos son, voy a nombrarlos así, los pequeños detalles para Dios, pero para nosotros, los más grandes. Aleluya, bendito. Tenemos que entender de dónde viene ese enojo. Más fuerte, hermana, perdón. Debemos de distinguir, de saber de dónde viene ese, ok, me hicieron mal, pero fue la persona o quién obligó a que me hiciera ese baño. Amén. El espíritu de traza. Sí. El espíritu y ahí empiezan y vienen las ciudades de orgullo. Ahí, ¿dónde? Los orgullos. Todo lo que teníamos ahí, principados, potestades, tinieblas, todo el trabajo del enemigo que está en nosotros, todas las adicciones. Amén. Porque uno se hace adicto uno a la pareja. Sí, amén. Amén. Pero se adicta a mí. ¿Ese fue un sí o fue un no? Bendiciones. Aleluya, gracias Jesús. Jesús, 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 Jesús. Para que no saliera tanto, es de lo que se están hablando.